En el aire, ATC, LS82, Canal 7, Buenos Aires, Argentina. Perdón, Marianella, vos te casás, a mí me parece maravilloso. A mí también. Bueno, pero si yo limpio y vos ensuciás, no va a estar la redacción limpia para cuando vengan los invitados. Ay, pero por favor, no seas cascarrabias, si es un simple papelito, una simple hojita del último día del año. No, una simple hojita no, porque deshojaste todo el almanaque y encima el del año que viene. ¿Estás ocupado? Sí, sí. Mi amor, estoy muy ocupado. Pero ¿sabés cuál es el problema? Que a partir de mañana voy a estar muy desocupado. ¡Mi bebote! Nos merecemos unas vacaciones, ¿sí? Sin duda, sin duda. ¿Qué estás escribiendo? Mirá, estoy tratando de escribir la última parte del último programa de Mesa de Noticias. ¿Cómo termina? No tengo la menor idea. ¡Wow! Bueno, deja eso un ratito que te quiero hacer escuchar un vals para ensayarlo, porque vamos a ser padrinos de casamiento, entonces tenemos que ensayar, ¿eh? A ver si te gusta. Muy lindo. Realmente es una maravilla. ¿Podemos ensayar? Vamos a ensayar, sí. Perdón, ¿por qué no te pones primero los zapatos taco altos? Si los tengo puestos. ¿Así? Entonces, ¿por qué no le decís a la señorita Adriana que venga si lo ensayo con ella? Porque, ¿sabés qué pasa? Yo cuando miro mucho para abajo me mareo. ¡Chau! Uno, dos, tres, cuatro. Permiso, señor. Uy, me confundí, ahora tengo que empezar de nuevo. Discúlpeme, señor, pero me acabo de enterar que se va a servir una copa al personal con motivo de finalizar el año y de pedir el ciclo. Así es. El señor director quiere que estén presentes todos los colaboradores, incluso los de los años anteriores. Y al mediodía habrá media hora para que el personal suba a cambiarse. ¿A cambiarse? Sí. ¿Pero cómo no vamos a estar con los uniformes, señor? No, no, no. Será de rigurosa etiqueta. Las mujeres de Suárez y los hombres de frac. ¿Pero cómo, señor? ¿Usted no va a venir al brindis? ¿Cómo no voy a ir? ¿Cómo no voy a ir? ¿Cómo no voy a ir? Bueno, está bien, no se enoje, señor. Yo lo decía porque no creo que consiga un frac a su medida. ¡Oh! ¡Sí! Che, qué lindo te quedó este moño, Cris. ¿Viste qué maravilla? Bueno, terminamos de envolver estos dos regalos y después les ponemos las tarjetitas para que el director sepa de quién es cada regalo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Las tarjetitas si van afuera? Por supuesto, Patsy. ¿Qué pregunta? ¿Qué me haces? Patsy, no me digas que pusiste las tarjetas adentro de los paquetes. Lo que pasa es que estoy un poquitito nerviosa, ¿sabés? Entonces me olvidé. Patsy, yo también estoy muy nerviosa porque este es el último día. ¿Pero dónde tenés la cabeza? Hay que prestar atención como presto yo, ¿entendés? ¿Qué? Teléfono, teléfono. El teléfono es... Lo envolví. Papi, ojito, afuera. Mira qué bonita, ¿te acordás? Ay, sí. Qué linda que era la primera casa, ¿no? Muy bonita. Ahí vivíamos cuando papá recién empezó con el noticiero. Sí. Ay, ¿sabés qué? ¿Qué? Y me gustaría llevarle a mamá una rosa del jardín. ¿Una rosa? Sí. ¿La más bonita? Sí. ¿Una como vos? Sí. Shhh, ¿no te quedan? ¿Cuál es la primera casa? ¿Cuál es la primera casa? You feel that dancing fantasy In New York, Rio, Tokyo Or any other place around That magic... Abril de 1983, mesa de noticias contestando Hola Hola Pero puede ser ¿Quién era? Nadie, señor, son maleducados, no contestan ¿Pero cómo le van a contestar si usted dice Abril de 1983 Y estamos en diciembre de 1986 ¿Dije Abril del 83? Sí, dijo, con todas las letras Ay, fue un lapso, señor ¿Sabe qué pasa? Abril de 1983 Se inaugura el noticiero Que hacía una servidora, atendía el conmutador Nunca me voy a olvidar Usted sabe que un día El señor director puso un aviso en el diario pidiendo personal Parece que fuera el día de hoy Se abrió el ascensor Y apareció Cris diciendo, de pronto ¡Segundo! ¡Ping! ¿Qué hace? ¿Me quieren volver loco? ¿Qué segundo? ¿Qué segundo? Esto es planta baja Y es mesa de noticias No volver a vivir Ay, Marianela, no me acostumbro ¿Qué querés? No le hagas caso que está un poquitito sensible Sí, para mí es como si todo fuera ayer No sé ¿Te acordás del petizo Rosales? Ay, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Te acordás? Como si lo viera hoy ¡Li, li, 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 li! ¡Cómo me cacillera! ¡Pobrecito! ¡Cómo me cacillera! ¡Cacillera! ¡Hola! ¡Muy bárbaro! Porque sí se... ¡Albertito! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuándo llegaste? Recién, recién llegué de Viedma Bueno Vos sabés que justamente estábamos hablando de vos Recordando cuando empezaste acá en el noticiero Y llegaste a jefe de compra Bueno Y después a subgerente en la sucursal de Viedma Te fuiste para arriba, che ¿Y ahora en qué andás? Bueno Ahora en estos momentos en realidad estoy buscando trabajo ¿No saben si acá habrá un empleo para mí? Mirá que trabajó gente en este noticiero, eh Me lo van a decir a mí Que estoy desde el primer día, el primer minuto, acá Oíme una cosa Vos, que estás desde el primer día ¿Te acordás cómo era en ese momento Mónica González? ¿Mónica González? Sí ¿Me lo preguntás a mí? Sí, a vos Pero, Nene ¿Qué? Una tipa bacanuda Divina Maravillosa Muy divertida No pasamos tan bien con Mónica ¡Ajá! 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 Negra Si es así como decís vos Me hubiera encantado trabajar en ese momento Para poder decirle ¡Qué mal, María! Señorita Adriana Me pidió el señor director que durante el brindis La señorita Marianela o la señorita Pazzi Entonen una canción ¿Y no le mencionó la señora, señor? No, no me mencionó la señora Me mencionó solamente la señorita Pazzi o la señorita Marianela Sí, claro, pero ¿sabe por qué se lo digo? Porque si la señora se entera que hay que cantar Se va a notar seguro Sí, bueno, pero no me lo mencionó. ¿O no me entendió? Me mencionó a la señorita Pazzi y a la señorita Marianela. Obviamente no me lo mencionó. Y además, ¿por qué se tiene que enterar la señora del director que está tranquilamente en su casa? Permiso. Marianela, por favor, el señor director quiere que Pazzi o vos canten una canción en el brindis hoy. Ah, bueno, no hay problema. Bueno, pueden cantar una canción. O si no, pueden cantar las dos juntas. Eso es mejor. Haciendo coro, ¿eh? Pero eso sí, por favor, esto es top secret. No debe enterarse para nada la señora del sencillo. ¡Canto yo, canto yo! Si el brindis final se televisa, la que canta soy yo. Se arma. Se arma, se arma, se arma con Arma Cosmic. Un juguete para hacer montones de juguetes. Arma Cosmic, el regalo para divertirte todo el verano. Arma Cosmic está en todas las jugueterías. En Ver Claro, la vida de los afreros juguetios. Un viaje al noroeste para conocer la realidad de quienes en nuestros días subsisten ante condiciones propias de la Edad Media. Como en la forestal, pero en 1986. Con la presencia del Meritón Vázquez, el dirigente de los afreros. Ver Claro, este miércoles a las 11 de la noche, por ATC. La música y canciones de nuestras provincias en Historias de la Argentina Secreta. En un programa especial, Roberto Baca y Otelo Borróni seleccionaron para ustedes el material musical que recogieron durante el ciclo 1986. Historias de la Argentina Secreta. Este miércoles a las 10 de la noche, por ATC. ¡Pasen, señores, pasen! ¡Rávega, está de fiesta! Señor director, le busca a un tal de señor Farouk. ¿Un tal de señor Farouk? Sí, por favor, señora. ¿Lo conoce usted? ¿Pero cómo lo voy a conocer a un tal de señor Farouk, por favor? Mirad, ¿qué pasa? Mirad, ¿qué pasa? Un momentito. ¡Qué maravilloso! Señor Farouk, por acá, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Farouk, qué maravilloso. ¿Estás pasando el tiempo, eh? Pero qué alegría. Años. Pero no, te llamo por teléfono a tu casa y siempre me atiendes la gente de producción. Se ve que no te dejan atender ni el teléfono. ¿Qué maravilloso? ¡Qué alegría de verte, Farouk! Ya sé, venís para ayudarme. ¿Sabés qué pasa? Que no puedo encontrarle el final al programa, realmente. Entonces, digo, ¿a quién podrán llamar para que me ayude? Y te han llamado a vos. Yo te agradezco tanto. ¿Por qué me llamaron a mí? No sé, realmente, porque la verdad es que sos un amigo. Bueno, antes que nada por eso. Sos un amigo que me has ayudado durante cuatro años y tanto. Ay, ay, ay. Si yo hablara. Bueno. ¿Sabés cómo te quiero? No sé, mirá, realmente lo que quiero es que me digas si viniste por eso o por el otro. No, no, viniste únicamente para saludarte por fin de año. Muchas gracias. A través de una tarjeta, una cosa, un modesto versito, una cuarteta. ¿Ah, sí? Sí. Qué plomo, a ver. Que en 1987 te reciba con salud es el deseo sincero del buen amigo Faru. A voluntad. ¿Cómo? A voluntad. Pazzi, no seas chuma, te estás mirando. Ay, estoy viendo el regalo de Suárez, ¿sabés? Buah, déjalo ahí. Escuchame una cosa, Pazzi. ¿Te dijo Marianela que el director quiere que cante ese álbum en el brindis de hoy? Ya me dijo, ya me dijo. Y vamos a cantar juntas el brindis de la traviata. Mira, me anotó la letra. A ver. A beber, a beber y a olvidar las penas del amor. Que bebiendo se habrán de olvidar las penas del corazón. ¿Pero qué te pasa? Ay, me pongo triste. Ay, bueno, escúchame una cosa. ¿Por qué no buscan algo más alegre? Ya sé, tenés razón. ¿Por qué no miramos en la computadora a ver si hay algo que interpretaste antes que te haya gustado? Yo sabía que tenías razón. ¿Viste? Vamos. Dale. A ver, pero creo que voy a llorar, ¿eh? Pazzi, por favor, cortala con el llanto. Eso es un brindis, no una telenovela. ¡Bien! 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 Un mes de abril nació Chaplin, aquel Chaplin que hizo llorar, que hizo reír. Con su bastón y su bombín, fue el más feliz equilibrista del humor, el cruzó por el alambre, ufomago y gran bailarín, con su frac que le iba grande, el cruzó la cuerda floja y fue feliz. Se rió de lo solemne, aquel clown, poeta y bailarín, fue el charlón que siempre vuelve, en un mes de abril nació Monsieur Chaplin, Monsieur Chaplin, Monsieur Chaplin. ¡Ay! ¡Este es lindo! ¿Por qué no lo repetís? ¡Cris! ¡Cris! ¡Sí! ¡¿Dónde estás?! ¡Cris! ¡Cris! Esperá, no te veo, ¿qué querés que haga? ¡Oh! ¡Sí! ¡Pero puede ser! Che, Critchi, ¿a vos no te parece que queda un poco caché esto de andar haciendo un brindis con globos? ¡Claro que sí! Se lo dije a Potrillo. Esto es para un cumpleaños infantil o para un show televisivo, pero no para este festejo tan importante. ¡Qué sé yo! Hay otras cosas. Nieve que cae del cielo, humo que se levanta del piso, estrellas. El rayo láser. ¡Claro! ¡Ay, Cris! Sí. ¿Sabés quién sabe hacer todo ese tipo de efectos especiales? ¿Quién? El mago. ¿Fred? ¡Sí, Fred! Entonces yo voy y le pido que los haga, ¿sí? ¡No, no, no! Vení, vení, vení. No te molestes. Yo ya fui y se lo pedí. Un no rotundo me dio. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque tiene miedo que se lo copien. ¿No quiere? No. Yo me puse un perfume con hormonas de loba esteparia. ¿Una gotita en cada oreja? ¿Y de acá vas a ver caer nieve? ¿Y hasta salir humo de los teléfonos? ¡Gerardo! ¿Qué? ¡Gerardo! ¿Este es el tercero o falta uno? Este es el tercero. Ahora, decime una cosita. ¿A quién se le ocurrió llevar esto al castillo? Decime. Bueno, se le ocurrió a mi mamá. Como es el último día, quería tener los tres cochecitos de mis hermanitas. Sí, eso es fenómeno. Ahora... Decime un poquito. ¿Cómo hacemos para plegar esto y llevarlo al castillo, eh? Este... Señor Portillo, yo no aguanto más. Este, tengo que comentarle algo, ¿no? Pero... Yo no sé cómo lo va a tomar usted. ¿Y cómo quiere que lo tome? Es un hermoso ramillete de globos. Cuélguelos a la entrada. Sí, el hermoso ramillete de globos. Justamente con respecto a esto, yo le quería hablar. Resulta que con la señorita Cris es como que hemos considerado que el ramillete de globos queda como un poquitito cache para un brindis, señor. ¿Cache? ¿Cache? ¿Pero qué está...? Mire, boicoteando una idea mía. Después de todo lo que me costó conseguir estos globos, recorrí medio Buenos Aires porque para las fiestas es muy difícil conseguir globos. Y ahora resulta que es cache. Bueno, está bien, señor, no es cache. Mi hermoso ramillete de globos. ¿Qué quiere que te diga? ¡Portino! ¡Portino! ¿Cómo está, foderón? ¡Hijo mío! Bueno, foderón. ¡Qué alegría verlo! O sea, no... No, no... No quiero saludar. Ya me saludó. Ya me saludó. Va un palito de limón. ¿Qué? ¡Inconsciente! Vení para acá. Vení para acá y cuidado. Cuidado, hombre. ¿Qué pasó? No sabés que el señor director dio orden de que hoy no se fume en el noticiero para no enviciar el ambiente para el brindis. Apaga ese cigarrillo. Y usted... Cabeza fresca de siempre. No cambia más usted, ¿eh? Aparece fumando. No, 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 no. Pero usted... Apague ese cigarrillo. ¡Sí! Bueno, apague el cigarrillo. ¿Sabes cómo lo voy a llover? Apague el cigarrillo que voy a llover y voy a llover. Apague el cigarrillo. Sí, pero todavía no lo... Ahí tiene un cenicero. ¿A dónde? Ahí tiene un cenicero. Acá. ¿Se habrá dado cuenta el chichotto que estaba fumando? ¡Frutillitas! ¡Frutillitas! Una tierna idea de Cromi. Todos al Palacio de Papo. Donde comer es un placer divertido. Donde los platos sonríen atrevidos. Y la cocina es un estudio creativo. Una sorpresa feliz cada plato. En Córdoba y Pringles, Palacio de Papo. Está por nacer el que te libera, te da la paz, te ama. Jesús vino para cada hombre, para todos los hombres. Hoy quiere volver a través de nosotros. ¿Qué hace? Envolviendo a Magic Click para las fiestas. Yo también me dejaría envolver. ¿Usted se llama Magic Click? No, Ricardo. Ah, igual que el aviso de Magic Click Fuego. Qué casualidad. En realidad, el mismo. No. El Magic Click Fuego tiene chispa y llama. Y los Magic Click chispa. Ah, sí, claro. Regale Magic Click. Este verano, el espectáculo en Carlos Paz tiene un nombre. Noches de Champagne y muchas figuras. Juntos por primera vez, Santiago Bal, Carmen Barbieri, Nito Artaza, Adriana Salgueiro y Cris Morena. En el Teatro Orfeo de Villa Carlos Paz, desde el 26 de diciembre. Noches de Champagne en el Orfeo. Este jueves a las 8 de la noche, el Desfile de las Rosas. Un programa especial vía satélite para el primer día del nuevo año. El Desfile de las Rosas. El espectáculo colorido más importante de los últimos tiempos. Desde California, Estados Unidos, el Desfile de las Rosas. Este jueves a las 8 de la noche por ATC. Señor Fravega, acepta 9 tarjetas de crédito. El Desfile de las Rosas. Ahora, yo me pregunto. Si toda esta gente no trabaja más acá, ¿por qué siguen dejando sus tarjetas? ¿Por qué? Porque el director siempre dice, de este noticiero nadie se va del todo. ¿Quién era Carmen Barbera? ¿Cómo que era Carmen Barbera? ¡Por favor! Esta rubia impresionante, divina, maravillosa, era la secretaria del Pire. Y cuando el Pire no estaba, ella se mandaba sus buenos números musicales. ¡Qué suerte usted no ser bebé, eso es bárbaro! No tan bárbaro, yo no lo tengo a darín, eso es bárbaro. No tan bárbaro, el mío está en la tele y el suyo lo retiene, eso es bárbaro. No tan bárbaro, el mío no es artista, eso es bárbaro. No tan bárbaro, mejor es ser revista. Ay, ¿por qué una mamá de casa no es la mujer del año también? Ay, si la vida se pasa haciendo un trabajo de bebé. Ustedes se jubilan, eso es bárbaro. No tan bárbaro, lo lindo es no hacer fila, eso es bárbaro. No tan bárbaro, preparar comida y además poder comer, eso es bárbaro. No tan bárbaro, no tener y los demás, eso es bárbaro. No tan bárbaro, no me van por la ansiedad. Ay, ¿por qué una mamá de casa no es la mujer del año también? Ay, si la vida se pasa haciendo un trabajo de bebé. Usted batió en recaudación, eso es bárbaro. No tan bárbaro, mínimo imponible, eso es bárbaro. No tan bárbaro, andar con estas mechas. Y usted en cambio va al cofer, eso es bárbaro. No tan bárbaro, cómo usar ruleros, eso es bárbaro. No tan bárbaro, se arruina mucho el pelo. Hace si un pañuelo, quien fuera mujer del año, si yo viviera en un caño. Ay, son cosas de mujeres. Ay, perrutas mereceres. Y la mujer del año, más bien es la inflación. Eso es bárbaro. Negra, sos un fenómeno, te los conoces a todos. Ahora, decime una cosita. ¿Cómo eras vos cuando entraste a trabajar al noticiero? ¿Rubia? ¡Gerardo! ¿Qué estás haciendo tan loco? No, no estoy loco. El dire dio orden de que trajamos todo lo del primer año para el museo de mesa de noticias. Sí, ya sé que vamos a tener el museo de mesa de noticias, pero no vas a entrar el triciclo por ahí. ¿Cómo no? O vos no sabés que estamos rodeadas por un lago. Ay, el lago. Sí, el lago. Sí, ya sé, pero ¿pensás entrar todo por ahí? Sí, todo, todo. Así que conmúdame esto por allá, córreme el escritorio. Pero para... ¡Ay, el pie! ¿Para qué? ¿Cómo? Tengo que entrar la camioneta ahora. ¿Qué pensás hacer de tu vida el año que viene? ¿Cómo pensás encarar el futuro? ¿Qué pensás hacer con la estructura de tu personalidad? Esa actitud displicente que tenés superficial. Esa locura. Esa enfermedad con las mujeres. Vamos a decirlo claramente. Vamos a decirlo claramente. Tenés que asentarte, que tranquilizarte un poco. Creo que tenés que cambiar estas cosas. ¿Mi personalidad cómo era que me decías vos? Displicente frívola. No, mi misó... ¿Qué era? Antimisógina. ¡Sí! ¡Me encanta! Mi capochón privilegiado cuando decís estas cosas. Yo me vuelvo loco con vos. Tenés razón. Año nuevo. Vida nueva. Desde mañana, seriedad. Totalmente cambiado. No me voy a ir detrás de ninguna pollera. Año nuevo, 87, será para Foderone de la Satsitsa. La seriedad personificada. No digas... No digas desde mañana. Porque eso cuando uno empieza... Ya empieza diciendo desde mañana tal cosa, desde mañana tal otra. Esa es la mentira fiadosa con que se engañan las almas cobardes. No lo dije yo esto. Lo dijo José Ingenieros. Qué bien hablás. Pasa que yo leí un par de libritos. Sí, vos lees siempre. Vos dormís y lees. Vos no decís... Y bueno... Pero te voy a decir, realmente tenés razón. Hay que empezar desde ahora. Siempre hay que vivir en el presente. Eso me gustó. Escríbimelo porque la capocheta a veces no me funciona bien. Y yo me olvido. ¿Entendís? Tenés razón. Voy a cambiar. Se acabaron para mí los metejones, las polleras y las mujeres. ¿Quieres decir con esto? ¿Querés leerlo directamente? No, no, no. Quiero decir... Rosales... Me tenés que entregar los comprobantes de gastos de la corresponsalía de Viedma. Oh... Ya te los iba a dar. Estaba esperando saber con qué humor está el director. ¿Viste? Gracias. Bueno, Tano... Creo que tengo que felicitarte. Me parece muy bien que hayas abandonado esa concepción que tenés... Esa... Tano... ¿No dijiste que la mujer que no... Tano? La mujer que al amor no se asoma... ¿Vos te pusiste loba esteparia? ¿Qué? ¿Qué? Si te pusiste perfume, te estoy preguntando. Ay, sí. Debe ser de la señora del director porque estaba en el despacho. No. No, querida. No. Es este. Sí. Es de mi exclusiva propiedad. ¿Entendiste? Porque yo lo dejé ahí un momento porque este perfume tiene hormonas de loba esteparia. ¿Entendés? ¿Te pusiste mucho? Una gota en cada oreja. No te puedo explicar. ¿Qué? ¿Cuando se te aparezca algún tipo? Se va a enloquecer por vos, por las hormonas. Perdóname, querida, pero para eso yo no necesito perfumes esteparios. Permiso. ¿Quién es? Yo no necesito perfumes esteparios. Este, ¿qué? ¿Qué pasa? Una mujer que al amor no se asoma... No. ¿Gerardo? ¡Ay! Ay, Dios mio. ¿Por qué lo dejás eso y me ayudas a acomodar esto? Mirá, vos acomodás los platos mientras yo acomodo las copas para el brindis. Pero, ¡ojo, eh! Sin romperlos porque están justos. ¿Mesa de noticias? No, no, señora, soy Marianela. Sí, no, estoy atendiendo acá el conmutador porque estoy rememorando. Hace cuatro años, cuando entré, ¿se acuerda? Y yo atendía el teléfono. Sí, está bien, está bien. Ya le paso con su marido. Siempre tan simpática. Señor director, su señora. Marianela, ¿está ocupado el conmutador? Sí, sí, sí. ¿Por qué? No, tengo que desconectarlo porque va al museo de mesa de noticias. ¡No! ¡No, por favor! ¡El conmutador no! ¡Es como mi hijo! Vos no me podés hacer una cosa así. ¿Sabés cuántas veces hemos hablado? Mesa de noticias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? Está bien, Tony. No podés, no me desconectes. ¿Vos sabés? Nunca me voy a olvidar. Yo trabajé el primer año acá en el conmutador. Sí. Me acuerdo cuando el director me escuchó cantar por primera vez. Casi me suspende. Pero ahora no. Ahora canto como cantaba en aquella época todo el tiempo. Parece que le encanta. Quiero ganar en el pro de una inmensa fortuna Para viajar en un taxi espacial a la luna, volando, volando, volando sin motor. Con un licor, una fuerza secreta me empuja y conmigo yo me siento igual que una bruja. Volando, 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 volando sin motor. Y bueno, ¿qué vas a hacer, Marianella? Todo tiene su fin. ¡No! ¡No! ¡Está hablando por teléfono el director! ¡Sí! ¿Fred? ¿Sí? ¿Estás muy ocupado? Estaba acomodando aquí el escritorio un poquitito para preparar para hacer el brindis después. ¡Ay! Justamente de eso quería hablarte. Teníamos idea de hacer efectos de nieve y de humo Sí, sí Y el único que lo sabe hacer Son vos Sí, ya me lo pidieron, pero les dije que no Los trucos de magia no se revelan Ay Yo pensé que a mí Me los ibas a contar No importa Es una pena, ¿no? Espera, no te vayas, vení Vení un poquito Hoy es el último programa ¿Y? Decime ¿Querés ver nieve? Sí Mirá ¡Fred! Decime, ¿qué más? ¿Querés ver humo? Sí Mirá Decime, Cris ¿Qué más querés? Permiso, señor ¿Qué pasa, señorita Namá? Señor, le quiero desfazer un minuto de su atención ¿Puede ser? Pero no se enoje, señor Le veo, amigo Es que tiene que ser un... No, no, no Tiene que ser un minuto nada más Porque ¿sabe qué pasa? Que estoy tratando de encontrar la idea Para el último programa de Mesa de Noticias Si no la encuentro ¿Qué, señor? ¿Se puede así? Bueno, le quería entregar todo esto, señor ¿Qué es esto? Son todas las tarjetas del personal De Mesa de Noticias Desde hace cuatro años Me emociona Cuatro años Sí ¿Por qué no me las deja? Porque las quiero revisar un poco Mesa de Noticias Le digo una cosa Sí, señor Vuelva a poner todas las tarjetas en su lugar En el tarjetero En el reloj de la entrada Y que la gente se cambie toda Porque creo que ya encontré La idea para el último programa Aquí está la alegría Aquí está la diversión Aquí está Cosmic Club La revista del club más divertido Con Diagui, el indiecito genial La ternura de las petalonas Las locuras de Pebeto La odisea del espacio Las aventuras de Cosmic Y secciones para que vos participes Cosmic Club La revista del club más divertido Muchas gracias Muy amables Vamos a tratar de ser más responsables que nunca Por supuesto, ¿no? ¿Quiere que le diga una cosa, señor? Esta noche cuando suenen las doce campanadas Del último día del año Créame que yo me voy a recordar de usted Y vamos a tratar realmente de asumir este compromiso Con dignidad, con esfuerzo Gracias, mi amigo Felicidades ¿Con quién hablabas? Con el gerente de la casa que nos alquiló los frax ¿Qué te dices? Bueno Me recordó que a las doce vence el plazo del alquiler Y si nos pasamos un minuto ya pagamos tarifas del año que viene Qué cosa Quiero contarte una cosa Sí Encontré el final que estaba buscando Ay, qué suerte Escuchá ¿Te das cuenta? Es el vas de los padrinos para el casamiento Pero lo vamos a poner como gran final Para que todo el mundo baile Y tengamos una imagen de alegría, de cordialidad Me parece perfecto ¡Segundo! Señora, señor Llegaron los invitados Pero antes yo quería decirle algo porque es el último día del año ¿Cómo no? Dígame Una frasecita que quiero mucho A ver No soy nada No puedo querer ser nada Aparte de eso Tengo en mí todos los sueños del mundo Y el haber trabajado con ustedes durante tres años aquí en Mesa de Noticias Fue uno de mis sueños más importantes ¡Soy! Gracias, señor Chao, Cris Feliz año Por favor El invitado que sigue Realmente tenemos una... Ah, no, no, no Pero si no está de tirqueta que entre por la puerta de servicio No se discrensa nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No te pongas nerviosa Qué nerviosa Con esto de fila yo me pongo nerviosa Carlos Montero ¿Cómo? Señor Carlos Montero Que es un gran amigo Disculpe El año pasado que estábamos todos de sport se vino el de frac Este año que estábamos todos de frac se vino el de sport Pero quiero decirles algo y de verdad, en serio Esta noche es muy importante para mí Termina un ciclo, una etapa al menos de mesa de noticias Este canal es muy importante Mucha gente de la que está detrás de cámara Envejecimos juntos en este difícil oficio Y de verdad nos vamos en esta etapa muy contentos de lo que hemos hecho Quiero sí agradecer a las autoridades de este canal Hasta el último hombre porque nos ha permitido durante cuatro años Trabajar sin ningún tipo de inconveniente Y si esto merece algún éxito Lo compartimos 100% con todos ustedes Muchas gracias Como director del noticiero voy a hacer una excepción Y te voy a dejar compartir una copa aunque no estés de frac No, no lo he visto Por favor, no, gracias Qué hermoso Carlos Montero, que es una... Papi Mi amor Mi bebita ¿Cómo estás? Mi amor Mi Verónica Tengo un regalo muy lindo para hacerte No, ella quiere decir algo antes Ah Ay, yo quiero decirles que los quiero mucho Hola ¿Qué te parece? Como lo quiere toda la gente Mi amor Ella, mamá te quiere... Yo quiero hacerte un regalito muy lindo Sí Que me vayas a cuidar a las trillizas, que no lloren, por favor Sí, por favor Quedate por ahí si lloran que es por la duda, ¿no? Verónica, aplaudimos a Verónica Sí, señor Buenas, buenas Ay, Paxi Hola ¿Qué tal, Paxi? ¿Cómo le va? Encantado ¿Qué tal? Bien Estupenda ¿Ah, sí? Realmente Sí Qué lindo Qué lindo Sí Qué lindo, porque cuando se equivoca es tan dulce Es estupendo Yo quiero decir algo Sí, pero cuidado con lo que va a decir Sí De este programa me llevo lo más lindo que tengo Así lo va Ah, qué lindo Qué lindo, bueno, qué lindo Y yo quería decirles que espero que lo hayan pasado todo Y se hayan divertido tanto como a mí me ha divertido trabajar con mis compañeros en el programa Qué lindo, gracias Gerardo Gracias Paxi No se daña No, lo que quiso decir Paxi es que se llevó un marido Se llevó un marido Chao ¿Qué le parece? Caramba Ay, qué gozo Qué lindo Permiso, señor Gracias por acompañarnos No, no, al contrario ¿Qué tal? Yo antes que nada Permite Sí Le voy a arreglar el cuello que lo tiene desacomodado Sí Qué desprolijo es Qué desprolijo soy Voy a decirle algo que usted no sabe con respecto al cuello Sí Cuando estábamos en el camarín con estos fracks Sí Que para nosotros han sido de alguna manera especiales Advertí que el moño mío no se podía prender porque estaba roto atrás Y me hizo el cambiazo Hizo el cambiazo Sí Sí, señor Por eso, porque andaba por los pasillos buscando Sí, tuve que hacer algo Bueno, muchas gracias Portillo Portales Bueno, mire, francamente no tengo palabras No tiene Y tampoco las voy a ir a mangar afuera Así que Te voy a Acompáñenos Yo realmente quería agradecerles que aunque sea en este poquito tiempo me hayan dejado compartir con ustedes Este maravilloso grupo y prefiero dejarlo así Bueno, valiendo Vamos Gracias por el campeonato No, no, no ¡Hola, mamá! Buenas Hola, mamá, abrazo Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, puedo cantar Ana, mamá, que cuando viene Faruk lo nombra tan bien siempre, yo la adoro Me encantó Bueno, señor, le quería decir algo No vaya a cantar eso que canta siempre porque ya realmente Es un planazo Pero cante lo que usted quiera, díganos No, señor, lo que pasa es que después de tantos años, viste, de estar acá y todo eso Y yo fui a aprender a cantar con tantos cantantes No me digas Y me gustaría cantar algo para la gente Tiene que ser ahora, a ver, bueno Bueno, de eso que llego, de eso que va Bueno, ahora lo ponemos más en serio Le quería decir que para mí fue un placer Sí, señor Trabajar con nosotros ¡Ey! Cuidado No se vayan, ¿eh? No, no me voy nunca Bueno, yo quiero agradecerles mucho a todos ustedes También realmente me divertí mucho Y les quiero hacer una pregunta ¿Cómo no? ¿Cómo puede ser que sea tan bárbaro? ¿Cuánta gente vino? ¡Pero, caramba! ¿Qué tal? Estoy platicando acá con Fred Ya que usted está de yaqué, así todo de fráquel también Y yo me acuerdo que me tengo que casar y me agarro a la voz No, no se ponga no, por favor, Marianela No es para tanto No me vaya a hacer lo mismo que el otro día No No es tan horrible el casamiento, Marianela Fred es uno de los nuevos Marianela empezó, se fue, volvió y acá está Empezó y terminó con nosotros Desde ya, gracias por el primer año Que me dio la oportunidad De presentarme frente a las cámaras Y gracias también por esta vuelta Me sentí cómoda como siempre Y nos vamos a extrañar todos un montón Sin lugar a dudas Chao, Marianela, no se vayan, igual Y no, no nos hagan desaparecer No, no, hoy por primera vez No les voy a hacer una prueba de magia No Pero lo voy a intentar A ver Lo voy a intentar con un deseo Haga cerrar la puerta del ascensor Ya te digo antes Sin salamín Eso Les voy a decir que ojalá este deseo se cumpla Y que el año que viene nos encuentre una vez más juntos Muchas gracias Muchas felicidades Gracias Adelante Adelante por favor Caramba, quien ha llegado Bien, ha llegado Qué maravilla Chichotto Como chichotto Tanita, mi contingente italiano Chichotto ¿Cómo va? ¿Qué tal? Yo tengo al capuchón Rosales De León Rosales, con usted quiero hablar después Bien Es un gran gusto Primero a Carla Decirle que nos ha traído toda su calidez meridional Toda su belleza Y que ha compartido con nosotros estos cuatro años Con una gran asiduidad y una gran frescura Y yo quiero agradecer porque Nos han dado manera de hacernos conocer como italianos en este país Y creo que todos los italianos no quieren O se les conocen en todos lados Y realmente estoy muy muy contento Bueno, muchas gracias Poderone Sí, Chichotto ¿En qué ando usted? Yo no sé ¿Qué le pasa? Usted viene y se va Es una cosa Tenemos los caminos por ahí del mundo Exacto Bueno Yo le agradezco mucho A Poderone Porque lo conozco desde hace tanto tiempo Que realmente no puedo hablar Porque si hablo es muy difícil Sí, sí, sí ¿Entiendes? Pero sí Desde el mazorquero por lenta Ahora no ha cambiado nada No, no, no Yo le agradezco mucho Que no nos vamos a poner a llorar No, para nada No vamos a hacer versitos Vamos a estar alegres Alegres Eso mismo Gracias, Chichotto Chau Rosales Rosales Me va a hacer tentar Por favor no me diga nada Debe haber averiguado algo Estará por decir No he averiguado nada Rosales Para nada Yo quiero decirle que usted Ha cumplido en este ciclo Con algo que es fundamental Nos ha dado todo su amor de actor Y lo importante Es que Paco Fernández de Rosa Rosales para nosotros Ha sido también Florinda En determinado momento Por eso es que yo Quería destacar de algún modo Que usted nos ha dado Un montón de cosas A Paco Fernández de Rosa A Florinda y a Rosales Fíjese todo lo que nos dio Y además Quiero contarles Que nos han traído De la compañía filmadora Cuentas de lugares de comida Cuentas Pero eso déjelo Déjelo No lo pongan Gracias por ser tan buen tipo Gracias Gracias Chao ¿Cómo le está? ¡Ay, morri! ¡El regalito! ¡Qué maravilla! Para usted Que es la primera dama ¡Ay, qué es! Y usted déjeme Que le dé un beso ¡No! ¡No sabe cómo lo quiere! No sabe No sabe Porque uno siempre tiene Acá en mesa de noticias Cuando se va de viaje Y viene sin plata Un lugar donde le dan trabajo Un dinero Un sándwich a mediodía Estoy tan contenta Las puertas están siempre abiertas Mónica Por favor, no lo dejen nunca Al programa Porque yo no sé qué hago No, no Gracias, Mónica Yo acá tengo mi familia La chiquitita Todos son mis hermanos Realmente y en serio ¿Ustedes saben que es así? Sí Los quiero mucho Bueno, no, no Pero no se ponga así Gracias Mónica, el día que tenga Que irme de viaje Le pido que vaya Para que me dé un beso así Adelante de toda la gente Que están lindos Vencidos conmigo Adiós Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ivana de Valencia ¿Cómo estás? Juan, querido Fernando, ¿cómo estás? ¡Qué placa! Qué maravilla Estos presentes son para ustedes Muchas gracias Espero que les queden bien ¿Ah, sí? ¿Sí? Bueno Sorpresa 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 ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Esperás que nos queden bien Espero que nos queden bien Sí, sí, seguramente ¿A vos seguro? ¿No se van mezclados los paquetes? No, no, no Por favor, claro Bueno ¿Cómo estás? ¿Sabes de qué cosa se y tú es? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! Hemos compartido Horas muy lindas En la televisión En el teatro Con esta gente tan linda Que ha crecido Tanto artísticamente Cosa que me hace Tan, tan, tan feliz ¿No es cierto? Silvana de Lorenzo Sus canciones Por todas partes Sus éxitos Primero en el ranking Con los discos Cada día más profesional El señor Fernando Bravo Con un programa Que acapara la audiencia De todo el país ¿Qué les parece? ¿Cómo no voy a estar contento? Bueno, Juan Vos sabés que Muchos hechos también Por nuestra felicidad Y muchos hechos por mí Este, en este paso Que yo tuve El primer año De Mesa de Noticias No fue para mí Una cosa fácil Pero me siento Como una de las grandes cosas Que me ha dejado Esta carrera Y esta profesión Así que le queremos Dejar un mensajito ¿Sí? Sí, yo quisiera Decir lo último ¿Puede ser? Sí, sí Acá Así Sí ¿Sabiste qué cosa Si te dues? ¡Due amore! ¡Ah! ¡Qué menos mal! Felicidad 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 Sacate la pintura de la cara ¿Quién te puede creer? No, no Los llevo de recuerdo a esto ¡Ay, María! María, muchachos Tendría que darme puesta ¡Qué lindo! Señores, cuando empezamos Con Mesa de Noticias Hace cuatro años La imagen del programa Su puerta Que es una manera De abrir el corazón Era la cara El cuerpo Y el talento De María Muchasti Juan Carlos Yo te quiero decir algo Esto es una despedida Llena de emoción De alegría Hay muchas lágrimas Hay muchas cosas lindas Y te voy a decir por qué Porque vos has logrado Formar una familia Una familia que te adora Todas las caritas Que yo veo Están con todos los ojitos Brillosos Yo te felicito De todo corazón Porque además Me siento también parte De esa familia Aunque la abandoné Un poquito este último año Jamás Estuve Y fui muy feliz En haberte hecho Esas pilas ¡Pará, María! Que lo estás haciendo Llorar de verdad ¡Pará! Todos, todos De corazón Bueno Fueron mis inicios Como baile Como todo En tu programa Y fue muy lindo Para mí saltar De arriba de esos escritorios Porque muchos chicos Después empezaron a estar A los escritores Ya lo creo que sí Yo lo intenté hacer De fondo de cuatro Gracias, María No te vayas No te vayas No te vayas Gracias 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 Sobrino de mi corazón Vengo Sabes que recién llegada ¿No? Sí Sí Vengo de Ginebra Así que mirá Te traje una cosita No sé si la habré elegido bien Para ustedes Para hacer esto Ah, este es para compartir Es para compartir con Leticia Sí, en realidad Como una fiesta que vi Alguna vez en un canal Que se entregaba las cosas Y se repartían Bueno, dame Sí, dame a Leticia Sobrino de mi vida No sabés la alegría que tengo Sí Sobrino Juan Carlos ¿Sabe por qué? Leticia Todos mis compañeros De hace dos años Sí Este, no saben lo feliz Lo... Pensé que no me iba a emocionar Pero no se puede escapar a eso A esa imponderable que es la emoción De encontrarse con lo que fue algo tan hermoso Como mesa de noticias En la carrera de esta señora Que se llama Beatriz Beatriz Y que fue la tía Beatriz Sanguedolce Sanguedolce ¿Verdad? Que la queremos tanto Con este aplauso Muchas gracias 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 Esto, Beatriz Sí, mamá El arro se te calla No, no es mío Le juro que es mío tampoco Abajo, abajo, tía Abajo, ¿qué tengo? Déjame hablar Yo quería mostrar que tengo un tapo también No, no muestre nada ¿Te acuerdas de... ¿Te acuerdas? ¿Cómo no me voy a acordar? Todo lo que ha hecho Beatriz Con este en esta casa Se acuerda todo el mundo No podía jugar Lo que esté para mí Letra, ¿sabe qué pasa? Tía, no tuvimos tiempo Lo hemos hecho un poco Último momento No lo abras, tía No lo abro No lo abro No lo abro Pero le podemos decir Si querés Decíle lo que es Es un rascador de espalda Porque es para la ducha Y un duchador de mano Y un alicate Viene el juego completo ¡Qué bochorno! ¡Qué bochorno! Grandi jefe, un tal Pirulo No conocer ¿Cómo oírle Pirulo? Como una mora Escúchame por... ¡Caramba! ¡Qué boquita Pirulo, eh! Y eso que grunde cansarse De decir que Pirulo vender barato Desagradecido Pirulo Muy Este verano El espectáculo en Carlos Paz Tiene un nombre Noches de Champagne Y muchas figuras Juntos por primera vez Santiago Bal Carmen Barbieri Nito Ortaza Adriana Salgueiro Y Cris Morena En el Teatro Orfeo De Villa Carlos Paz Desde el 26 de diciembre Noches de Champagne En el Orfeo Los especiales presenta En vivo La segunda edición Del Festival Nacional De Doma y Folclore En Jesús María, Córdoba Prestigian esta fiesta Notables figuras Del cancionero popular En vivo Segunda edición Del Festival Nacional De Doma y Folclore Este viernes Es a las 10 de la noche Por ATC Las mujeres Se pelean Por su amor Porque él Pelea diferente Porque él Maneja Diferente Hasta come diferente Tiene amigos diferentes Entonces ¿Por qué Lo llaman Bruce? La ciudad Que nunca duerme Hoy Está más despierta Que nunca Con Cipe Para atender Cualquier demanda De auxilio médico Todo esto es Cipe El auxilio médico De emergencia Que su ciudad Le brinda Las 24 horas Del día La ciudad Que nunca duerme Hoy Está más despierta Que nunca Corado Beach Distribuye Biocosmética Natural Pídalo En farmacias Y perfumerías Escribí mil programas Y realmente No tengo las palabras Para este último minuto De mesa de noticias Un programa Que volvería a escribir Cuántas veces Me lo pidieran Porque me regaló Un montón de emociones Como esta Que estreno esta noche Que es la última noche Del año Esta es una cámara De televisión Que parece deshumanizada Porque le falta Un hombre atrás Pero No es un robot Es una máquina De capturar imágenes Y me gustaría mucho Que esta noche Yo pudiera ser Por un instante El director Para gobernarla Y poder indicarle Un camino Donde pudiéramos Encontrarnos Con un montón De seres anónimos Que empujan carros Con trastos De utilería De carpintería Por este canal Que es Como una prolongación De nuestra propia casa Entonces vamos a poder Saludarnos Con el Tupa Con De Vargo Con el Gitano Con el Gallego Suárez Vamos a poder Abrazarnos con Petrucci Con Segal Con Lucho Por nombrar Unos pocos Que son muchos Y yo quisiera decirles Que esta gente Representa a mucha otra Y en este brindis final Yo quisiera Con esta cámara Decirles a los niños Que han sido Los que han comprado Mesa de noticias De una manera masiva En todo el país Cuando se pregunten ¿Quiénes son Todos esos señores Que han nombrado Mesa En el final del programa Yo quisiera decirles Que todos esos señores De alguna manera Son nada más Y nada menos Que la televisión Aplausos 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 Y a su término, historias de la Argentina secreta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!